Hola mis preciosos, que estamos haciendo por acá, estamos tomándonos una rica deliciosa de naranja, me venía mojando, miren, aquí me estaba dejando los colochos, vamos a poner esto H開心, me quedan listos de naranja, me quedan listos de naranja, me quedan listos de naranja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver qué dice la Lucky Lady. 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 La Lucky Inside. La Lucky Lady. Guja. space. topic. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Ah, she does everything. U어? No kind of...no order. No money. No money. No...no much of money. You keep going out now. Yes. Walking. Walking out, huh? What is the door? Yes. What's your sister? unserer ... In the house. You see no order. No order, no much of the money. Gracias. 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 A ver, esperando, esperando, esperando. Esperando a que termine mi sola chica. Mis chicas y mis chicos. Nunca le vemos todo a Doña Sonia. Lo que pasa es que... ...habarco toda la cámara. Habarco toda la cámara. me hubiera gustado invitarlos a todos cada uno de ustedes esta lloviendo voy a acabar las horas nomas quise grabarles ahora fue que es domingo yo creo que es 29 de septiembre no, 29 de agosto 29 de septiembre ya voy a ver el teléfono me acabo de ver y me olvidó me tiene de gusto se llena uno una borda de salita una borda de salita y un arroz parece que nunca me he comido exacto gracias parece que nunca me he comido pero que rico el arroz blandito, rico con unos chicharitos pizza se llaman aquí arbejas no una cosita verde se vienen en la bolsa un consejo para todas las señoras las muchachas, señoritas que llevan atornillos a la calle llevanle su su pachita de leche de leche a perder una, una pequeña y otra de aguita porque si no toman agua ustedes también ellos agusta congelada llevan uno toma una, una pachita de agua fría pendelito congeladito y una pachita de leche y una pachita de saladita por eso tienen hasta el mediodía unas cinco horas unas cinco horas ay madre mi niño preciosa si lo crie y mi niña preciosa igual para la psiqui 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 ella puro frijoles con arroz y el otro puro frijoles con plato a la buena le encanta frijoles con arroz a Mayra y a Humberto le encanta frijoles con plato porque uno cuando le da hambre o necesidad busca un restaurante y los niños no que niña sedis orange orange o fanta esta es de la fanta para mi orange y fanta es la misma porque contar que es amarilla ay babbo esta moriendo igual ya por ahí haga fila dice por ahí haga fila uy me conto otra llave ay mire $ y esta de un laki la de un laki la de un laki ¿Vienta? ¡Ahhh! ¡Que lo ponga acá! ¡Gracias por ver el video! Bueno, vamos a ir yendo Por el boulevard Caminando, caminando, caminando Por el boulevard Por el boulevard Por el boulevard pa' temprano así que yo me voy despidiendo mis amigas a mí pero vamos a caminar un poquito más parecitos pero por cualquier cosa que se me corte el teléfono ya vamos despedidos no despedidos no espero de que hayan disfrutado el pensar de que estoy comiendo pollito alitas de pollo y nada más quise hacerlo que participe a que me acompañe que estén disfrutando el saber el saber de que estoy bien comiendo pollo con arroz rico como seguir caminando y saludos a Dilia Dile Cubillas no me miras saludos a Dilia Cubillas saludos a Dilia Cubillas ya la rego me he agarrado 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 Gracias. 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 L Floyd con tráfico es tráfico el vídeo y ya un tú ¡Suscríbete al canal!